Las autoridades confirmaron hoy el hallazgo de una camiseta que llevaba puesta el niño Juan Sebastián Fuentes el día que desapareció en Soacha en diciembre pasado. Juanita Gómez nos tiene todos los detalles. Lamentable, Juanita. Buenas noches. Tal cual como lo habíamos confirmado en primicia aquí en Noticias Caracol, la Fiscalía y los familiares de Juan Sebastián confirmaron el hallazgo de esta prenda. La prenda exactamente pertenece al pequeño, esta camisa de rayas azules. Esto fue lo que dijo su familiar en los últimos minutos. Nosotros ya la miramos, la vimos, la observamos. Toda la familia nos reunimos. Igualmente, pues es muy lamentable, pero es duro, pero es cruel. Es saber de una vez la verdad y de igual manera tener que hacerle suscripción a ese punto de la comontar al niño. Ahora la prenda fue llevada hasta Medicina Legal donde se le practicarán otros análisis y mañana desde muy temprano se reanudan las labores de búsqueda aquí en el municipio. Desde Soacha, Juanita Gómez, Noticias Caracol. Juanita, gracias. Gracias.